¿Sabías que existen organismos formados por sólo una célula, como las bacterias, y organismos que estamos formados por millones de ellas, como las plantas? La célula es la unidad más pequeña que forma a los seres vivos. A su vez, cada célula tiene diversas estructuras que le permiten realizar funciones como nutrirse o respirar. Ciencias y tecnología. Biología. Primer grado. Bloque 2. 9. La célula. Unidad funcional de los seres vivos. Las estructuras celulares. Te invito a conocer los diferentes tipos de células que existen y sus estructuras básicas. Por sus estructuras u organelos, las células se dividen en dos grandes grupos, las eucariontes y las procariontes. Las células eucariontes se encuentran en organismos unicelulares, como los protozoarios y algunas algas, y en pluricelulares, como hongos, plantas y animales. Se caracterizan principalmente porque tienen un núcleo, el cual es una doble membrana, denominada envoltura nuclear, que rodea al ácido desoxirribonucleico o ADN, que recibe el nombre de cromatina. La cromatina puede estar dispersa en el núcleo, o bien condensada en los cromosomas, como los ribosomas, que participan en la síntesis de proteínas. El nucleolo, que se encarga de sintetizar el ácido ribonucleico, también llamado ARN, y que a su vez participa en la elaboración de proteínas. El aparato de Golgi, que procesa, empaqueta y distribuye proteínas y lípidos para formar las membranas de otros organelos. Las mitocondrias, que ayudan a generar energía para la célula. Las vacuolas, que regulan el grado de acidez celular y degradan y almacenan moléculas. El citoplasma, que ocupa toda la célula y que es la región donde se efectúan muchas reacciones metabólicas y donde flotan los organelos. El citoesqueleto, que da forma y movilidad a la célula. Y la membrana celular, que separa la célula de su entorno, regula la entrada y la salida de sustancias y contribuye a dar forma y movimiento a la célula. Por otra parte, las células eucariontes tienen organelos que se comparten, pero cuyas funciones son diferentes. Por ejemplo, el retículo endoplásmico liso, que en la célula animal sintetiza las grasas y almacena calcio, pero en la célula vegetal participa en la generación de la glucosa. Y el retículo endoplásmico rugoso, que en la célula animal participa en la síntesis de proteínas, mientras que en la célula vegetal participa en la producción de fármacos. Finalmente, las estructuras y organelos que solo poseen las células de las plantas son los cloroplastos, que absorben la energía solar y la transforman en energía química. Y la pared celular, que da forma y rigidez a la célula. Ahora veamos las estructuras y organelos de las células procariontes, mismas que conforman a los organismos unicelulares como las bacterias. La característica principal de estas células es que no poseen núcleo, por lo que el material genético se encuentra disperso en el citoplasma, específicamente en una región denominada nucleoide. Estas células poseen algunas estructuras y organelos con las mismas funciones que en las células eucariontas, como el citoplasma, los ribosomas y la membrana celular, pero además tienen organelos propios, como el flagelo, para el movimiento y la conjugación sexual, y los mesosomas, que permiten la replicación del ácido ribonucleico, conocido como ARN. Si nos preguntamos qué tienen en común organismos vivos tan diversos como seres humanos, plantas, animales, bacterias, protozoarios y amibas, sin duda la respuesta correcta es que todos estamos compuestos por células. Aunque las células de plantas y animales comparten estructuras y organelos, cuya función puede ser la misma o variar. Y las células de plantas y bacterias poseen estructuras y organelos únicos. Y ahora que sabes esta información, ¿cuáles son las estructuras y organelos que comparten las células de los hongos y las células de las plantas? Gracias. 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 Gracias.